¿Qué es el juicio sobre mí de tantos, cómo dijiste, perdón? Excesos. Excesos que cometí, pues creo que es relativo. Ahorita platico algo de lo que me arrepiento. ¿Cómo? Pero han dicho que maté gente. Yo no maté nunca a nadie y nunca nadie puede decir. Son mitos, rumores. Nunca puse a seguridad pública en contra de la ciudadanía o para resolver problemas de gobierno, como lo hiciera Hendrix, que hasta metió a la policía en el Congreso del Estado. No, yo lo resolvía todo directamente en casos de conflicto fuerte. Desde luego que afectaba a algunas personas. Pero no puedo arrepentirme de ello porque también era una estrategia. Miren, yo soy el gobernador. Tú estás cometiendo algunos actos que pueden hacer daño o generar la alteración de la paz. Yo personalmente te llamo y te digo, oye, esto, pues no está bien. Mira, no está bien por esto, por esto, convénceme de que está bien. Y finalmente yo trato de convencer que no está bien y te digo, oye, no puedo apoyarte en esto. Mejor busco otra manera de apoyarte. Y, pues si la persona era necia, le tenía que decir, bueno, ok, pues entonces nos vamos a pelear tú y yo. ¿Cómo le voy yo a decir a una persona, mis enemigos los echo al mar? Algo así dijo. Algo así. Mejor lo echaba al mar y ni se hubiera enterado. Yo mis asuntos los arreglo en el fondo del mar. No, hombre. Eso fue inventado. Lo que pasa es que es una historia más larga. Lo que pasa es una historia más larga. ¡Gracias!